Que te pase a buscar No significa que te quiera besar No significa que estemos bien Solo te extraño Y te quiero ver Que extraño es nuestro amor Que extraño es vos y yo Cuando estamos bien Vamos a dormir a un hotel Pero cuando estamos mal Solo decimos Que extraño es nuestro amor Que extraño es vos y yo Que te pase a buscar No significa que te quiera besar No significa que estemos bien Solo te traje Algo que prepare Choco, torta, prepare Prueba nos dar a reír Y creo que ya no podremos hablar Y lo mejor es Que no hay que armar Que extraño es nuestro amor Que extraño es vos y yo Cuando probamos Cuando probamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.